¿Druende? Me pregunto, ¿vemos posiciones? Ya estamos llegando. Si hay un final, el campo climático, ¿podemos cambiar? Parecía que no, pero lo vamos a conseguir. Ya lo veréis. Con la ayuda de vosotros, de vuestros corazones, los humanos valientes que nos vais a ayudar, a que volvamos a caminar en otra dirección. ¿Qué es la corita? No es tan fácil subir para abajo, bajar para arriba. Algunas ONGs medioambientales lamentan que no se están tomando las medidas necesarias para evitar el cambio climático. Paralelamente a lo que está ocurriendo en IFEMA, con la cubre de la COP25, se celebra una manifestación por el centro de Madrid. Con el lema, el mundo despertó ante la emergencia climática. Vamos, vamos, vamos. Que no tenemos tiempo, que no. ¡Que no! Que no tenemos tiempo, que no. Fuente. 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 Que no tenemos posiciones. Vamos. ya estamos llegando, si hay un final el cambio climático podemos cambiar parecía que no, pero lo vamos a conseguir ya lo veréis con la ayuda de vosotros de vuestros corazones, de los humanos valientes que nos vais a ayudar a que volvamos a caminar en otra dirección la idea correcta no es tan fácil subir para abajo, bajar para arriba ¿qué pasa? ya lo veréis que tenemos todo planeado solo es cuestión de tiempo ya lo veréis ¡Gracias! 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 ¿Qué queremos? Las дело en los justices ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos? Allá ¿Qué queremos? Lasalle justices ¿Qué queremos? swing ¿Dónde queremos? Baja ¿Dónde queremos? Las nuevas justices ¿Dónde queremos? ¡Noó! ni un grado más organizaciones de la mesa por el clima granada de granada me quedo sin vos me quedo sin vos me quedo sin planeta me quedo sin vos 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 me quedo sin vos